...combro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que dejo en huella... Bueno, impactante la experiencia que vamos a conocer ahora. Estamos con Andrea Beratz, es docente de literatura en la Escuela 14 de La Plata. Bienvenida, Andrea. Gracias. A veces es difícil juntar esto de vos, docente de literatura, y tus alumnos produciendo un material sobre educación sexual integral. ¿Tiene que ver con la transversalidad? Tiene que ver con la transversalidad, tiene que ver con que está enmarcado en un proyecto extracurricular del programa de Jóvenes sin Memoria, que depende de la Comisión Provincial por la Memoria, y lo que los chicos trabajaron durante todo el año, o sea, realizaron un trabajo de investigación sobre un derecho que ellos sintieran que se les estaba vulnerando. En el caso de los chicos, ellos lo que pudieron percibir era que la Ley de Educación Sexual Integral no se estaba aplicando en su totalidad de esta manera que vos mencionaste antes. Estamos hablando de chicos, perdón, ¿de qué año? En realidad, como es un proyecto extracurricular, había chicos de cuarto año, quinto año y sexto año de la secundaria. Diez chicos, y bueno, tiene que ver con esto, con la transversalidad de la ley y con la perspectiva de género, que es algo que, si bien lo dice la ley sancionada va a cumplir 13 años, no era algo que se estuviera dando, sino que se seguía con esta mirada biológico-reproductiva, y no con esto que a los chicos les hacía un poco de ruido, inquietudes, intereses particulares, que fue lo que se investigó y lo que se plasmó. Por lo visto, no les parecía suficiente lo que estaban recibiendo, y entonces llamaron a este material, ¿dónde está Miesi? Exactamente. No les parecía suficiente porque las dudas que tienen hoy los chicos, los intereses, las problemáticas o temáticas que quieren trabajar, quizás a los adultos, a los docentes, no se nos presentan o no nos hace el mismo ruido que a ellos. Entonces está bueno que los chicos puedan producir conocimiento con un adulto dentro de la escuela en términos de que también habiten la escuela de otra manera. O sea, es apropiarse un poco, no solamente del espacio físico de la escuela como un edificio, sino de esto de la producción de subjetividad que puede tener el ámbito escolar. Claro. La educación sexual integral abarca muchísimos temas, ¿no es cierto? Ahí puede entrar desde las nuevas familias, compuestas por dos madres que tienen hijos o dos padres que tienen hijos, la educación sexual en diferentes niveles, también en discapacidad. Vamos a compartir y contigo también la nota que le hicimos, la primera parte a María Inés Esteve, especialista en este tema. En Argentina desde el año 2006 tenemos la ley 26.150 que considera la educación sexual a la sexualidad con una mirada integral. Esto es tomando los aspectos físicos, biológicos, psicológicos, afectivos, éticos y que considera a los niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho y en tanto sujetos de derecho tienen derecho a una educación sexual. Y justamente incorpora la educación sexual a todas las modalidades y en todos los niveles de enseñanza, con lo cual toma también, justamente porque es una ley muy abarcadora, la educación especial. Desde ese lugar es que niños, niñas y adolescentes con discapacidad son mirados como sujetos de derecho y como sujetos de derecho en el aprendizaje de la educación sexual. La ESI, la educación sexual integral, brinda herramientas para poder vivir su cuerpo, los cambios, las relaciones interpersonales y el conocimiento de los derechos que los acogen de una manera privilegiada. ¿Qué te surge de lo que escuchaste de María Inés? Lo que me surge es esto, ¿no? Escuché la palabra sujetos de derecho, que sí, que me parece que fue para donde iban mis alumnos esto de sentirse parte de una sociedad y sentirse parte en términos de reclamar lo que ellos creían como sujetos de derecho que debían recibir y que verdaderamente es así porque hay una ley. Y esto que planteaba desde el ámbito de la educación con... ¿En discapacidad? Claro, sí, pero tiene que ver con el aspecto, digo, hoy en día se trabajan las escuelas que trabajan con chicos con capacidades diferentes, hoy en día las están integrando a las escuelas de secundaria media, entonces nosotros trabajamos en lo que se llaman formatos flexibles, proyectos de integración, entonces estos mismos chicos reciben el mismo contenido que el resto de los alumnos, por supuesto que adaptado a lo que puedan comprender, ¿no? O sea, lo que sí, digo, por ahí estaría bueno marcar en este punto y en relación a la entrevista, que acá aparecería el término de la capacidad progresiva, ¿no? Que es algo que está en la Declaración de los Derechos del Niño, el tema de la autonomía progresiva en función de la capacidad del sujeto. Digo, me parece que es un concepto importante en función de, bueno, después las expresiones a favor y en contra y ese tipo de cuestiones, desde el marco más regulatorio en términos legales, me parece que capacidades progresivas encaja a la perfección con la entrevista. Ahora, Andrea, mientras vamos viendo algunas páginas del manual y les comentamos a todos que tiene casi 200 páginas. Contanos cómo trabajaron, cómo se organizaron, si fue en grupos, si investigaron, si hicieron, cómo se documentaron. Nosotros lo que hicimos fue pensar qué no podía faltar. O sea, empezamos desde ahí, ¿no? O sea, qué es lo que no puede faltar. Y en función de eso y de los intereses que tenían los chicos, fuimos marcando varias áreas de varios capítulos, ¿no? Como ejes que son muy amplios, muy amplios porque información quedó por fuera un montón. Y también intentamos anclar el manual con casos locales. Entonces, le hicimos una entrevista, por ejemplo, a Quimay Ramos, que es docente y activista trans-travesti, y que es la secretaria académica del Bachillerato Popular Trans, que está acá en la capital. Así es. Del Mocha Celis, ¿no? Claro, del Mocha. En función de eso pensamos en un capítulo de identidad de género. O sea, en función de la entrevista y que se fueran desprendiendo un montón de conceptos y de conceptos que tienen relación con la identidad de género y la diversidad sexual, porque también lo que hay que resaltar y rescatar es que la ley fue sancionada en el 2006 y después hubo leyes posteriores. Bueno, en el 2009 se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el Ministerio de Educación de la Nación. Claro, pero en el 2012 sale la Ley de Identidad de Género. Y matrimonio igualitario. Entonces, digo, esto también nos da como nuevo material, digo, la ley lo dice bien claro, que el material tiene que estar actualizado. Ahora, la pregunta es, en la vorágine de este movimiento social, cultural, político, económico que se vive, ¿cómo actualizar un material tan sensible y que día a día se va enriqueciendo cada vez más con nuevos aportes? Después, otro caso local también y que no podía faltar, nos parecía, era el caso de Joana Ramallo, que es una chica víctima de trata con fines para la prostitución. Y bueno, contactamos a la madre para hacerle una entrevista y escuchar esto, ¿no? El relato en primera persona. El relato en primera persona transforma, atraviesa, los chicos se comprometieron mucho con el caso. Entonces, bueno, un capítulo de trata de personas también nos parecía. Por supuesto que no podía faltar un capítulo sobre el proyecto de ley que se mandó el año pasado al Congreso sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo porque los chicos estaban como muy empapados en el tema. ¿Está pensado, digamos, de adolescentes para otros adolescentes? Sí, sí. La información que se recabó durante todo el año y durante toda la investigación es una información fehaciente con fuentes chequeables, digo, toda la información. Los chicos hemos ido a la hemeroteca a buscar tapas de diario, digo, hemos ido a donde teníamos que ir, digo, a las fuentes. Pero después el material volcado en el libro tiene la dinámica de lo que quiere el adolescente. Porque los adultos solemos hacer esos manuales o aburridos o con mucho texto. Ellos lo pensaron en primer lugar para sus propios pares. Entonces esto de... Hay fotografías, hay dibujos, hay reproducciones. Exactamente. Hay desgrabaciones y están los links directamente porque el material está digitalizado para el acceso de todos de manera gratuita, se puede descargar. Entonces uno al poner, al desgrabar alguna entrevista y poner abajo el link directo de acceso, los chicos con la tecnología hoy en día en el mismo celular los redirecciona a la entrevista completa, digo, ¿no? Esto de poner algo que llamara la atención como para que fueran a ver la entrevista completa. Andrea, bueno, vos te quedás, nos vas a poder seguir contando, te vamos a seguir preguntando. Pero me parece que no puedo dejar de elogiar tu trabajo y tu compromiso en esto y tu acompañamiento. Porque esto, por lo que vos contás, también se hizo fuera de horas de clase y era imprescindible la presencia de un adulto en un proyecto de este tipo. Se queda con nosotros Andrea Beratz y nosotros vamos entonces después al encuentro de César Zaki y Liliana Maltz.